Z-U-M-V-A All around the world Internacional Muévete lento Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo un milento Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo un milento Lento, 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 lento Dame el boom, yo quiero verte en zoom Mueve la cadera bien cool Ves la emotion, dale bien full Basta lo que puedes tú Pisa fuerte nada más Ponte pies a gozar Shake, 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 shake Esto acaba de empezar Boom, boom, shake it, shake it Boom, boom, bando tu cuerpo Boom, boom, déjame inserirte el power que tenemos hoy Boom, boom, shake it, shake it Boom, boom, bando tu cuerpo Boom, boom, déjame inserirte el power que tenemos tú y yo You drive me crazy and it feels alright You got something that beats in my heart I wanna be the way to the world I wanna be the way to the world I wanna be the way to the world You're gonna make it easy for you to end this man Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo un milento, leto Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo un milento, leto Boom, boom, que yo quiero verte en zoom. Mueve la cadera, bien cool. Es lo de emotion, dale bien full. Hace lo que puedes tú. Cuenta movimiento, dale bien atento, muévete intenso. Y sin esfuerzo me tienes contento. Dios me tiene contento. Boom, boom, shake your shake it. Boom, boom, mueve tu cuerpo. Boom, boom, déjame insisto el power que tenemos tú y yo. Boom, boom, shake your shake it. Boom, boom, mueve tu cuerpo. Boom, boom, déjame insisto el power que tenemos. Tú y yo You drive me crazy and it feels alright Because that's something that beats in my heart I wanna be the one who will do it Y'all don't make it easy for you to understand Vamos de bares, estamos broken Yo quiero todo un pulmin' lento, lento Vamos de bares, estamos broken Yo quiero todo un pulmin' lento, lento Jajajaja 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 Vamos de bares, estamos broken Yo quiero todo un pulmin' lento, lento Vamos de bares, estamos broken Yo quiero todo un pulmin' lento, lento Z-U-M-P-A Jajajaja 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 Jajajajaja 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 Jajajajajaja ¡Gracias!